Jime, yo sé que te lo dije fuera de micrófonos, pero no tengo problema de repetirlo públicamente al aire Para que quede en el éter marcado a fuego, para que quizás generaciones futuras, ¿verdad? O por qué no marcianos que estén tomando estas ondas radiofónicas en el futuro Digan, mirá que bien salva cómo la bancó públicamente a Jimena Sé que tenías que sacarte foto para el pasaporte Y que consciente de que esa foto va a inmortalizar tu figura o tu rostro No sé si con los pasaportes nuevos, ahora que tenés que vestirte casual Yo pensé que iba a ser distinto el pasaporte Es únicamente rostro Rostro y creo que hasta acá Bueno, sí, sí, cara descubierta, obviamente No lentes, por ejemplo, ¿no? Bueno, no, creo que si los usás los podés Si los usás yo calculo que los tenés que... Porque eso es más para libreta de conducir No sé, no, no, no No, yo no creo que puedas salir con lentes en el pasaporte No Ninguna foto de identidad No ¿No? No, no tengo ni idea Yo supongo que no Porque es algo que te... Puede ser Que te cambia el rostro Lo único que me aclaró era que me podía sonreír si quería Pero que no mostrara los dientes Pero pará ¿Qué fue, tipo, amás a la cámara? ¿Te pusieron un sofá? ¿Fuiste a dónde? ¿Fuiste a un lugar donde ya saben sacar fotos de pasaporte? ¿O es un lugar únicamente avalado por...? No, no Ya se hace todo ahí Se hace todo Todo ahí Ahí va Pero antes tienen razón, Salvador Igual de Marta sacaba fotocarré para pasaporte Claro, hay lugares donde tienen... Sí, sí, sí Ahí hay algo que siempre ahora es... Sí, ya fue Ahora es como la cédula Claro Viste que vos vas, te hacen algún tipo de pregunta Frente, ¿no? Dedo, 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 dedo De frente contra la mampana Sí Y delante de toda la gente que está ahí Claro Horrible Que eso es lo que tiene Porque no es que no tenés... No es en la intimidad, digamos, entre fotógrafos Es el vínculo entre fotógrafos y vos Que donde vos podés ir a la cámara Sí, claro Antes en la cédula vos ¿Te acordás que eran como estaciones? Sí Que vos ibas recorriendo La huella Ahora es la misma persona que te hace todo Todo Entonces en el pasaporte vos, claro Estás ahí sacándote la foto Y te acordás que la cédula además Cuando te sacaban foto, foto Además de hacer el del trámite Ibas al lugar donde estaba el fotógrafo Sí, claro Para sacarte la cédula Sí Que como mi madre trabajó en la cédula El fotógrafo era... No, para Jimé conoce esto, pero por cuentos Claro Jimé ya nació con Chip No, pero ya está hablando del hipotismo Y era de... Como la madre Trabajó en la cédula La metieron ahí No Pero que me mostra... Porque viste que no te muestran ni siquiera la foto Yo ahora cuando me fui a sacar la foto Y fue todo tan rápido Que yo decía, pero y al final no me pude acomodar Yo había ensayado previamente Bueno, eso quería llegar La cara Una persona Mi cara Que ensaya Si no se caen de risa Una persona que ensaya Fue poco Fue de mañana Porque sabe que su rostro va a quedar inmortalizado Durante 10 años Un documento A mí me merece respeto ¿Sabes por qué? Pero todos tenemos una cara Enyesada Bueno No, todos tenemos una cara Ensayada para esas circunstancias Bueno, pero viste que el pelo Las mujeres Yo creo que no sé si es ensayada O es la que tomás por defecto Claro, pero todos tenemos una Después Vos decís, está Para este tipo de fotos Pongo cara de pasaporte Claro Tenés cierta cara Y porque vos con esa cara Vas a querer entrar a países Jime va más allá Claro, Jime no quiere Ella quiere su mejor cara Se prepara, está bien Claro Yo lo entiendo perfectamente Vos capaz de tenés una cara Pero a vos te da igual Si le está más o menos No, no, no No tanto Bueno, pero quiero decir No tanto Digo, no voy a estar No estoy frente al espejo Claro Pero incluso ahora Te muestran la foto No En la cédula sí Ah, le podés pedir En la cédula te dan vuelta al monitor Y te dicen Sí, te dicen ¿Qué te parece? Claro ¿En serio? Sí, a mí me pasó No te dios opción Capaz que en nuestro caso Ha salido muy bien ¿Te da ese pasaporte acá? Lo tengo allá No, pero Capaz en nuestro caso Fue tan jodida Que te dicen ¿Estás seguro? No prefieres cambiar La puerta número 2 Tráela, tráela Por favor Por la puerta número 3 Capaz que ella salió bien La mía Mi pasaporte El último No sé cómo salí Tuve la experiencia traumática Con Josefina Que fue de bravicio ¿Por qué no quería Mirar a la cámara? Se puso medio a llorar Le vino bajón De sacarse fotos No fue lo mejor Con la cédula Ya está encarando Con la cédula La última vez Creo que Ya salió mejor Pero con el pasaporte No había caso A ver, préstame el gimnasio Por favor A ver A ver Y el titán es que la cédula Ah, qué emoción Claro Ustedes son los de la cédula moderna Con trompita y todo No tengo trompa Con trompita Con trompita No pongo trompa Mi boca es así Y no pongo trompa ¿Cómo me quedó la boca en el pasaporte? A ver, a ver Acostúmbrate a esto Porque las personas Que reciben tu pasaporte En los controles migratorios Hacen lo que está haciendo Gonzalo Yo te voy a decir Se toman el tiempo del mundo Para chequear Yo te digo Soy yo El representante de migraciones Del país al cual querés ingresar Me ponemos con nerviosas Que tengan mis documentos A la mano Mientras yo quede aquí Porque te va a pasar Poné por favor Ambiente de migraciones Federico Porque Gonzalo Va a hacer el test ¿Sí? No sé bien a dónde está llegando No, entonces ¿Me das el pasaporte? Te doy el pasaporte No, porque es un libro larguísimo Nuestro pasaporte Además Te vas a encontrar Ahora ya No, no pasa Pero antes Pero tratala como Perdón, no Pero yo voy haciendo instructivo Les partí al cerebro A los tipos Una franja que dice Esto Página que no se puede utilizar Entonces Entra, mirá Como dice Pero pará No le van a hacer eso No tengo trompa No pongo trompa Ningún policía Y en vez de El sello Te va a anotar el teléfono No, no ¿Cómo le anotan el teléfono? Porque claro Estás con trompita No tengo Lo que puede pasar Es que miren y duden De si sos vos Saliste muy bien A ver ¿Por qué? Y porque El trabajo Un policía De control migratorio Es dudar Si sos un calco Sos un calco En la cédula Que en el pasaporte Sí, sí Y porque soy la misma Es mío Las dos cosas Es mío Por eso No te dijo Si querías ¿Qué? Repetir la foto Porque Saliste bien Ah, gracias Sí, es verdad Yo leí la cédula Pero no sé si vio todo eso Porque él estaba preocupado Porque le hicieron firmar Un coso ahí Que decía Que solo se pueden estacionar Cinco motos Y que es por orden de llegada Y me dice Yo no tengo moto Pero me hacen firmar Como que leí esto igual Y me hablaba de su trabajo La persona Mientras yo ¿Usted viene por vacaciones? Sí Vino por vacaciones Sí Los días de licencia Que me quedaron ¿Dónde va a recibir señorita? Bueno Acá tengo la dirección Del apartamento La que me va a quedar Ah, un apartamento alquiló Sí, sí, sí Ah, o sea Que se piensa quedar Bastante tiempo No, no, no ¿Tienes que alquiló por nueve meses? ¿Un año? No, no, no Quince días Quince días me vuelvo Quince días Sí, sí Tengo un pleno de quince Tengo que volver Porque es la primera vez Que usted viene a nuestro país Señora Es la primera vez, sí Y viene este Quince días me dijo Quince días ¿Y conoce gente acá? No No conozco a nadie ¿De qué trabaja usted? Trabajo en un radio Programa buenísimo Justicia infinita Capaz que una de esas Sí, sí, sí Sí, sí ¿Tiene algún comprobante? ¿De qué? De su trabajo Sí ¿Ah, sí? Sí ¿Me lo puede mostrar por favor? YouTube Pila de audios No, no, no Yo me refiero Un comprobante físico La web también de la radio La web también de la radio Tiene pila de físico Reciba sueldo ¿Con quién trabaja ahí? Bueno, con Salvador Banchero Ah, no hay problema Pasa adelante Gonzalo Camarota El de la culpa es nuestro Me dijeron a mí el otro día Pero, Jimé No, pero está muy bien Saliste muy igual En las dos fotos Lo cual No tenés ningún problema No vas a tener ningún problema Claro ¿Cómo? Estoy viendo el tema de la Salís igual con trompita No salió con trompita Sí, salí con un poco de trompita Salí con un poco de trompita Está bien Con el trompita Está bien Cada uno tiene derecho Si yo me paro Sería Le voy a pedir ahora Dale de alto Que me saco una foto Como si fuese laica pasaporte Y vemos qué pasa No tiene por qué ser al aire Pará Yo te cuento hasta tres Y vos ponés cara de pasaporte Pero ahora no voy a poder Tres Dos Uno Cara de pasaporte No puedo Te estás riendo No podés Ahí pusiste trompita Pero no puedo Tu boca en repaso Es con trompita Y en mi boca en reposo Porque en tu boca en reposo Sabés Vos tenés un gesto Empujás para acá Haces trompita Eso ya Ahí Esto es trompa Qué radial Dios mío Pero Lo otro no Fue el fotógrafo Fue buscar la máquina Para hacer la foto de pasaporte Sí me imagino Vamos a hacer la foto de pasaporte A ver este Para que vean Que Jimen le sale Indefectiblemente Es lo que decía Gonzalo Y tiene chip Tu pasaporte Jimena Viste que tiene un dibujo acá Sí Es un chip eso Pero que está Acá Acá adentro No Eso que estás tocando Es un chip Es un chip Para mí está impreso Y con eso te tenés Ahí tenés todo Esto es que cuando vos Pones en el coso Por ese número de vuelo Y pasás Pasás rápido Pasás rápido En el Ica Todo el minuto Te tomaste ayer Sabés todo Para entrar al Uruguay Para entrar al Uruguay Con eso estás rapidísimo Sí Bueno me pasó Con la cédula electrónica Para volver de Claro ¿Dónde me paro? Y el tema sabe cuál es Que tenemos fondo azul No es muy común Para el pasaporte Pero bueno Jimé Es lo que hay Así que te vamos a pedir Por favor que te acerques Al fondo Sin lentes Yo mi cara Es una cara horrible No te dejan Lo mismo Apaga la luz Sale por favor No te dejan la foto Ah es otra cosa Que me pasa mucho Que es algo Con un ojo más cerrado Que otro Tiene un nombre eso Sí Mi plegia No Se lo conoces generalmente Es muy común Tuerta No Es como que te quedas Más cerradito Vasquismo Vasquismo Si este No sé que va a ser Con mis fotos El productor Yo sé que va a ser No Entre la trompita Te ponés de frente Y un ojo medio cerradito Te falta Lo perdimos El alto viene ahora Todo despeinado Tomate un pucho Que me pregunte antes Claro Esa cosa no se pregunta Se hace Cada cosa que vas a saber Se está preguntando No me fijé Pero te pregunto ¿Te pusieron ocupación? Sí ¿Qué pusiste? Y puse lo mismo Que dice No, no sé si dice No lo encontré ¿Dónde dice? No sé si dice Por eso viste Que a veces te preguntan Lo mismo Que dice Mi recibo De sueldo Debe estar en el chip ¿Qué dice? Dice locutor Locutor dijiste Yo aprendí a decir Periodista Periodista Tomá Sí, sí Sí, porque Comunicador No es un concepto Que quede del todo claro Si lo ven en otra parte Periodista, sí Yo lo que quiero Es entrar en los países No tengo ganas De andarle explicando Las diferencias El título Nuestro país Nada No es periodista Es más fácil Se entiende Y locutor No creo Vas a tener varios Vas a tener varios No tengo ninguno Pero yo quise poner Desde la cara de tronquita ¿Qué hace un locutor? Ay, bueno Porque además No te exigen Una contraparte Es decir Que vos Certifiques Ah, no Vos podés Ser ingeniero naval Sí, poeta Este Pero ¿Para qué va a decir poeta? Si vos lo que querés Es entrar a un país ¿Poeta? Yo te saco el culo Pero pará Vos ¿Cómo has hecho un poeta? Hola, soy poeta Pero no, no laburar Poeta Pará, vos vas Yo soy el que trabajo Ahí en el pasaporte ¿Me decís poeta? Sí No, te digo No, en serio ¿Es que vas a dejar afuera un poeta? Pará Si la ocupación es poeta Probablemente pongan escritor Es escritor Si a mí me ponen poeta Sí Ah, ponen poeta Y bueno Pero tu ocupación es tu Yo pondría Es escritor Bueno, no La última vez que fui Cuando te preguntan Tenés que empezar a poner escritor No sé Sí, pero no sé Capaz Tenés que empezar a poner escritor Pará Uh, tantas cosas Ah ¿Cuántos caracteres tenés? Multifaceta Ponés multifaceta A mí me gustaría poner algo tipo Gurú espiritual Bueno Tiene punch Profeta Tiene punch Profeta ¿Cómo hacés pan? Porque vos ya sabés Como profeta Ya sabés O adivinador Ponen Ah Claro El tipo que te para Vos dice que sos adivinador Y es muy difícil Te sentís en la misma situación Que Neo Cuando el oráculo Cuando él le pregunta ¿Ya sabías si iba a tirar el florero? Y ella le dice La pregunta acá es Si lo hubieses tirado Si yo no te decía nada Claro Y acá le generás lo mismo Al policía Le decís Vos Vos ya sabés Si te voy a dejar entrar o no ¿Cómo lo voy a decidir? Y lo ponés en un problema Claro No sé Qué tantos adivinadores Digamos Tienen los pasaportes Capaz que no aceptan Esa denominación Capaz que tienen 4 o 5 Debe de haber algunas que no Y otras que sí Calcule Yo no tengo mucha experiencia En esto chiquitines No Lo importante Te recuerda casi que 2 meses Estamos hablando Que yo Lo importante Es que vos Des Para todos Una profesión Que sea Conocida Y que dé seguridad Estabilidad 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 Porque no importa acá Acá te van a dejar entrar toda la vida A Uruguay El tema es Cómo lo ven A los ojos De otros lugares Que pueden ser reacios Entonces si vos vas Y decís Si vos me feriante Va a ser difícil Poeta Las chances De que un poeta Que alguien que va A hacer un trámite público Donde sabe Que está Va a dar una respuesta Que puede condicionar Su ingreso a otros países Dice poeta A ese espíritu libre Es muy difícil Que vos le digas No mirá que en 6 meses Te tenés que ir de vuelta A este país Se va a quedar Hasta que se le canten las pelotas Entonces las chances Que vos le digas Dale traque Quédate acá Está todo bien Y bueno Si una persona te dice Yo soy bueno Comprando lentes en China Y vendiéndole una manta En las grandes avenidas Es muy posible Que te pongan algún pero Hay un temita Sí Pero bueno Nada ¿A qué se dedica? Bueno Ocupación Bueno Yo veo Escojo Bueno Chicas lindas Yo tengo unos contactos En ciertas partes de Europa Que larga Que producción larga Ellas este Bueno Están acá Trabajando Pero quieren Trabajar con un público En euros En fin Bueno Capaz que conviene Decir otra cosa Claro Claro No conviene Dar tantos detalles Pero bueno En fin Pero vos ya podés elegir Vos podés elegir Escritor Periodista Porque has hecho Investigación periodística No Pero periodista El paraguas grande De esta tarea Actor de cine Actor de cine ¿A quién te para Un actor de cine? Es difícil decirle Que no a un actor de cine Porque nunca se ve Tiene que tener cuidado No hacer una de más No Está bien Porque ahí sí Los locos se pueden tentar Se puede volver tentador Porque hasta periodista Bueno Es un periodista Capaz que trabaja Ahora cuando ya vos decís Actor de cine Ya en el que está Del otro lado Y dices Uy ¿Quién será? Claro A ver Vamos a investigar Y se puede poner a chivear ahí A ver Mientras te estás ahí Y googlea Metiendo ojo Huella Coso A ver Y empieza Pero usted es un desastre señor Y aparece Un video Usted tiene cinco Siendo de una película Siendo de muerto Claro DJ Puedo poner tranquilamente Puedes poner tener Sí DJ igual No sé si es un No sé si es una ocupación Con la que te dejen entrar Tan libremente No porque se entiende A capaz que lo paran A la vigueta Bueno justo a él no Pero él debe poner Otra profesión Millonaria No Ah Si él pone su profesión principal Sí Sí Claro No entras a ningún lado No entras a ningún lado Él debe poner Él debe poner Con la vida solucionada En su En su pasaporte Ocupación Ocupación Quemar billete Que me gané Ya está Esa es su ocupación Él no puede poner No mirá Yo pongo un pendrive Y le doy play Porque si pone eso Claro La gente Y además no debe ser No sé si será su nombre real O el nombre artístico Porque capaz que todavía Por el nombre real No lo reconoces Y vos decís Este señor Claro Que viene acá Pero creo que se llama David Pero te hace así Te hace así Ah lo reconoces Enseguida Los movimientos de bandejas Sí Es un nombre real Ah mirá Bueno es un nombre real Entonces está bien Lindo nombre real ¿no? Sí David Guetta ¿Cómo? Pierre Pierre David Guetta Ah que divino Pierre Guetta No sé si hubiese caminado mucho Es casi David Guetta Está mejor Pero tuvo suerte En el reparto Bueno Ligó bien Ligó bien Hoy cuando Una de nuestras compañeras Me preguntó Que por qué me llamaba Como me llamaba Y dije bueno Porque dentro de todas Las opciones de nombres Que habían para mí Creo que era el como más Normalito ¿Se acuerdan que ya hablamos De que mi apellido Que pegaba mucho más El paladino? Sí Sin embargo ¿Por qué te pusieron con B larga? Porque estábamos mal anotados A partir de mi madre En adelante O sea que Sos paladino Pero en todos tus momentos Figurás como baladino Como baladino Sí Qué horrible Eso no se puede corregir Sí se puede Y corríganlo Se hace un trámite Pero bueno Háganlo No, no, no Háganlo Jime En honor a Abraham O sea No seas mala No podés Sí, se puede Sí Lo tiene que hacer Primero mi madre Y después Yo no puedo creer Que no se sienten sucios Bueno No, yo no te quiero Hacer la cabeza Es sucio es la palabra Yo me sentiría Yo me sentiría O sea Bueno, ahora A mí me molesta mucho Yo cuando veo por ejemplo El nombre El apellido de Gonzalo Al escrito Me da Desprolijo No, no Imagínate una letra cambiada Sí, sí Que te cambia prácticamente La primera Prácticamente todo Claro La primera Porque no es que No, es paladino Por una N Pero para la interna familiar Fue como que no fue cambiado Yo no sé cómo ha llegado tu vida Hasta este momento Sin hacer eso La verdad Bueno, no me lo había planteado Yo creo que se maneja No, no nos habíamos planteado Y sabemos que hay solución Pero fue como bueno Como ya hace tantos años Decís, bueno Claro Ya quedó así Claro Y el amigo Abraham Que estará en el cielo Mirando cómo les importa Tres pepinos, ¿verdad? La herencia de un apellido Pero yo creo que lo que importa Es el tema Pasaporte Sangre ¿No? Familia No, no El tema sangre es importante Sí Tenerlo claro Que no te escriban mal una letra Porque ahí Es sustancialmente diferente Una cosa que otra ¿Viste? Bueno Sí, si vos en vez de O O-R-H Ponés O solo Si te olvidás de una letra Del tipo de sangre Puede terminar siendo complicado Puede ser peligroso Eso es lo que dicen Sí, por eso Es importante Pero bueno Nada Mi cuestión empezó Hoy de mañana Cuando me di cuenta Que iba a inmortalizar Una sola cara Durante 10 años Claro Y que qué problema es ese Desde el pelo Que capaz que los hombres No tienen tanto problema Con eso Claramente no Bueno Mis fotos de pasaporte Claro Si uno las revisa O mismo de la cédula Barba Lo único que advierte Es un ligero cambio En el color De la barba Claro Pero después Poca cosa más Es igual Algún detallecito Y es que no tengo Muchos filuletos Para hacer No, no No es que me puedo Colar el pelo Para un lado Me lo como para el otro No tengo gonzas Si quiere se puede dejar Un afro ahí Un día no Me pintó para el sol Voy con un moicano O va con un moicano Claro Yo no puedo hacer Eso filuletos No podés Bueno Pero cuestión que ya quedó Es esa Se parece a la de la cédula Que es importante Traté de firmar Igual que en la cédula No, esas cosas son claves Claves cuando uno quiere No, sobre todo Por la cantidad de veces Que uno viaja Con cédula y pasaporte ¿Verdad? Y la gente te compara La firma Y que agarra las dos cosas Y te hace firmar al lado Te lo hace todo el tiempo Para ver cómo firmás Y no puede entrar Y te pide una tercera opción Que es la de la credencial A ver Tienes la credencial cívica ahí No, claro No, no ¿Tenés todo tu set De documentos modernizados? No Es decir, tenés El pasaporte con chip Tenés la cédula con chip Y tu No, credencial no Credencial no ¿Tenés la hoja esa? No, ah Tengo el cartón Ah, tenés todo nuevo Claro Pará Pero no hay una versión Más nueva todavía Capaz que hay una credencial Más nueva No, puede ser Pero mira Me da ternura Que para ella eso Sea lo viejo Sí, que para vos No sea la cartulina doblada Yo tengo la cartulina doblada Bueno, pero pará Yo la conocí mucho Porque durante muchos años La fotocopié A la cartulina Claro En la papelería La gente venía a sacar Fotocopias de su credencial Claro Los sellos atrás Claro La gente que ya no entraba Más sellitos Sí, yo estoy medio No digo que no me entran Más sellitos Pero casi Tengo mucha votación Yo tengo un exceso de democracia Sí, sí Vendría bien Tenés que hacerte ver Un mayor sello Vendría bien una tranquilidad Un descanso ahí Un descanso Porque si no La credencial ¿Dónde meto los sellos? Claro Porque mis abuelos Tuvieron suerte también Entre que La obligatoriedad Era más o menos Y después Vos vas sumando Y decís Ah, en un montón de años No votó tanto Estaba quietito Ese documento Claro Entonces se conservaba Se hizo con otro espíritu Ese documento Con un espíritu Que no era el de 5 años Más plebiscito Más interna Se hizo con un espíritu más 5 años O cada 10 O capaz que a cada 15 Y si vos faltás una vez Bueno, está Te decimos que te vamos a complicar Pero ¿A poco te complicamos? Después otra cosa Que es importante Jime Que sepas Es que cuando vos Te preguntan En los controles migratorios No siempre Pero hay veces Que te toca Por mera rutina Que te hacen Te trancan un poco Pero es por rutina Te tocó a vos Entonces te van a hacer preguntas Que de repente Te preguntan dos veces lo mismo Solo para ver Si te pisas un palito Si decís algo que no ¿Dónde vas a dejar El kilo de cocaína Que tiene la maleta? Por ejemplo ¿Quién habló De un kilo de cocaína? Ah, usted lo acaba de hacer Claro Vos tenés que tener cuidado No se te ocurra decirle No, son 500 gramos Porque ahí cagaste Porque se da cuenta Salta todo Tenés que estar preparada ¿Cómo es que dos? No, no ¿Y dónde se quedó el otro? Claro, claro Sí ¿Con quién vino? No, vine con mi pareja ¿Y por qué no está acá? No, bueno Porque el otro fue una caseta ¿Cuánto hace que se conoce? ¿Dónde? ¿Y cómo no está acá acompañándola? Y a él le están preguntando lo mismo Para ver si machían las respuestas Claro Entonces te digo para que estés atenta Que todo eso puede pasar Todos se conocieron Cosas de ese tipo Repasar fecha de aniversario Todo ese tipo de cosas Porque si no, no te acordás Decís cualquiera Y ahí quedás encerrado ¿Cuál es su comida favorita? Te pones nervioso realmente Es un... Por un pelotudo, viste Que no te acordás de nada ¿Ustedes se acuerdan Todas esas fechas importantes De pareja? ¿Las fechas importantes de pareja? No Yo... A ver Yo no me acuerdo de la fecha A veces dudo de la fecha El otro día me preguntaron El cumpleaños de mi hermano ¿Cuántos años tenía? Y... Sí, pero eso vos lo tenés bloqueado Tuviste que sacarlo, pues Vos lo tenés bloqueado Me pasa con todo el mundo Sí, claro Solo reconozco Y identifico muy claramente La edad de aquellos Que nacieron en el mismo año que yo Usted dirá, es fácil Bueno, yo no dije Que no fuera fácil Vos dijiste lo que podés hacer Yo dije lo que podés hacer Por eso tengo ese problemita De que para mí La gente que nació en el 85 Tiene 25 años Claro, para siempre Yo tengo... Yo recuerdo esas cosas Muy bien Muy bien Sí, sí, sí Habla bien de ti A veces se me pasa Pero lo recuerdo Pero si te preguntan la fecha La sabés A ver, si vos me decís ¿Cuándo cumpleaños de tu mujer? Yo me acuerdo Lo sé Ahora Porque se me pase Claro, que ese día no te acuerdes Que ese día se me pase Sí Claro No, el cumpleaños no Los aniversarios y eso Sí, otras fechas Laterales Si le gusta más No sé Acá es lo mismo que lo del regalo Del otro día que hablábamos Hay gente que tiene como características Muy específicas Que las expresa todo el tiempo Entonces uno las tiene claras Y después se te va mezclando A medida que uno va creciendo Vas conociendo mucha gente en la vida También es verdad Entonces Acordarse de tantos gustos Ponerle Que hay gente que toma Yo como que hay Y además porque van cambiando También los gustos Los gustos de la gente Y al final Son Sobre las mismas cosas Hay gente que sabés Que le gusta el chocolate Y hay otra que no tanto Y hay otra que le fascina Y otra que lo detesta Y después te mezclás Pero no, no Porque sean entre parejas Si no Entre personas que ves habitualmente Yo con el chocolate Tengo un problema ¿Cuál? Yo no Pero sé que hay gente Que le encanta y gente que lo odia Es que estoy en determinado grupo Y sé que ahí coexisten gente Que odia el chocolate Casi que en todas sus formas Otras que le gusta el chocolate En determinada forma Más no en helado Hay otras que ama el chocolate Pero no le Entonces Ah, qué problema Ah, es complicado Entonces Me estreso mucho Por eso no salgo de casa Me estresé, no Por eso No es que queramos acá Este Digamos como Igual de eso no te van a preguntar No, no Pero Para que estés preparada O sea Cuando uno aporta un documento Como un pasaporte Sí Aporta una gran responsabilidad Jimena Porque en definitiva ¿Verdad? Es ese estado Diciéndote Estamos acá Para protegerte Pero también es Sos parte de ese estado O sea Más vale que hagas las cosas bien Bien Porque estás representando un país Entonces Voy con camiseta igual No, no, no Tiene un montón de beneficios Pero exigen una gran responsabilidad Y tenés que estar pronta Para la ocasión No pienso viajar mucho igual Bueno Pero Uno nunca sabe Uno nunca sabe Pero igual Te puede tocar en cualquier momento No, no, no Quiero aclarar dos cosas La primera Porque ya vi dos mensajes Salva, creo entender Cuando dijimos Lo de feriante No es burlándose de la profesión Sino porque no son profesiones No No idóneas a la hora De Es lo mismo que dije Del mantero, digamos Claro Es lo que Yo cometí el amor De decir trabajador independiente Claro Ese tipo de cosas En un documento Cuando vos vas a entrar a otro lugar Te dicen Trabajador independiente Bárbaro Pase usted por acá Pase usted por acá Claro Lo segundo Me da mucha pena este país Sí Siento que estamos al borde Del que un institucional Porque siendo Las 12 y 38 Veo que La oficina del como le dicen Está quieta Debe ser porque fue Debe ser porque fue Amistoso No, no No hay clásicos amistosos No hay clásicos amistosos Entonces es un lugar común No, no, no Es un clásico Perdón Si fuera amistoso No estarían echando un técnico Ahora mismo Por haber perdido ¿Será que estamos Atestiguando El momento Así como un día El sol se va a apagar Y se va a extinguir Y no sé Quién estará para verlo ¿Será que estamos Asistiendo Al fin De la oficina del como le dicen? ¿Será que se agotaron Todas las posibilidades? Al final Al final Aquello de baja En el costo del estado Sí Pero arrancaron por la oficina Como le dicen Esa gente es desempleada hoy Porque A ver Es claro Que el como le dicen Es gente que trabaja Sí Para eso Tiene un sueldo Y cada cosa ¿Sabes cómo le dicen a este? Después de un clásico Siempre tiene que haber un ¿Sabes cómo le dicen? Sin embargo Por lo menos uno Sí Que además es creado Con los elementos De lo que sucedió En ese evento Es una ensalada hecha Con productos frescos Claro No es que me usaste Como le dicen No Acá metes Es con materia prima Fresca Sí Sí Yo me acuerdo mucho Por ejemplo Estamos hablando De la prehistoria Del fútbol ya ¿Verdad? Pero me acuerdo mucho Por ejemplo De Cómo le decían A este hombre Que había jugado En Nacional Y después en Peñarol Que en el quinquenio Hacía los goles Lucho Romero No Sobre el final El otro Al revés El que primero jugó En Nacional Y después en Peñarol De Lima De Lima ¿Sabes cómo le dicen? El de Mucama Que le decían Mucama Ese tenía el elemento fresco ¿Por qué? Porque entra y hace el cuarto Me decían ¿Se acuerdan? Ah Que tenía Estamos hablando del año 97 20 años Pero me acuerdo Ese es un ejemplo De cómo le dicen Con elementos frescos ¿Por qué? Y bueno Porque había hecho el cuarto gol ¿Verdad? En este caso Capaz que Parece que hay uno acá Sí Le dicen esposa rica Compra y compra Y después no puede Con los bolsos Es muy lindo Está muy bien Es lindo Nos deja muy contentos Ahí quedó gente En la oficina Bueno Sí, sí, sí Claramente Chiclines Pasan 40 41 minutos De las 12 En medio Y vamos a arrancar Este programa Del día de hoy En este día Podríamos decir Esto es mañana Final de De la vuelta De la Super De la Supercopa Española Que enfrentará Un Madrid Y Barcelona En este caso En el Santiago Bernabéu Bueno Hemos recibido Mensajes Al 9390 Con el prefijo JI Desde sus mensajes De texto Así como también A nuestro número De Whatsapp Que es el 093 6052 Y que vamos a dar Lectura A partir de este momento Por ejemplo Cito a Salva La democracia Es un exceso La dictadura Es mejor Te aplaudo de pie Salva Tienen que haber más personas A vos Pero yo no No creo haber dicho Exactamente eso Así que puede que se me haya Mal interpretado Camarota Tenemos tu pasaporte Falso Cédula falsa Y los 5 millones De dólares falsos De alta calidad Lo entregamos en tu casa Qué extraño La gente te siga Vinculando con Episodios La reventa Las cosas falsas Los eventos extraños Que hay de cierto Que el segundo libro Del ruso Se llamaría Entiende a tus perros Y que se lo encargó Juan Pedro Bueno Bueno Y bueno La picardía La picardía La picardía La flor de piel De toda la gente A ver a quién se le ocurre Un cómo le dicen Con Calamar y los Rodríguez Nos dicen por ahí En Lima En tránsito a México El funcionario de aduana Me miraba el pasaporte Y a mí Así 5 o 6 veces Al final me dio el documento Y con la cabeza baja Me dijo Siga Lo que pasa es que Hay veces que de repente La foto No coincide mucho Con el aspecto Actual de la persona Y lo miran Varias veces Para acotejar Si Eso Eso sucede Bueno Hay que se queja Porque dice que Salió muy mal Tanto en la cédula Como en la libreta Y que en la libreta La persona que estaba al lado El chico que sacaba la foto Se la mostraba A la muchacha A la que estaba Sacándose la libreta Hasta 3 veces Hasta que ella le gustó Y que a él Y la mina Que me la sacó a mí No me dijo nada Y además quedé Con cara de zombie Con un sello arriba Bueno Muchachos Ustedes si están Si están Si están Mandados a hacer Dice Ayer hablaron De los dobles de acción Y les quedó Una doble En la peli Deadpool 2 Ojo con lo que dicen ahora Si Si Ayer justo Y además ¿En serio? Mencioné Mencioné a Deadpool También Si si Ayer hablamos De Deadpool Murió una persona Ayer Ese es un Tenemos que decir Que es un atributo De este programa Es histórico O sea Pensamos que era Era algo De lo que ya Podíamos Por eso Por la gente Añosa No solemos Preguntar al aire Que andara Fulano Porque Si todavía anda Si Ah Cuestión de minutos Deja de andar Llamá por teléfono En 5 Que capaz que ya no La última vez Que fui Me sacaron 3 cédulas Porque la plastificadora Arrugaba la cédula Y en cada una Pero uno de los peores Es el de Lima Te miran los funcionarios Y la policía Sentís que te odian Y te buscan cualquier cosa Bueno Declaraciones fuertes Chicos Están tentando al diablo Con los mensajes Con la trompita No, no Pero bueno Era simplemente Una descripción De De la foto de Jimena Que ya le sacaron La foto pasaporte Y la estamos subiendo En cualquier momento Para que la gente Normal y con trompa Para que la gente Pueda ver la diferencia Para que vean la diferencia Miden el título Tienen un micrófono Hidrófobos Ah, mirá Si vos decís Así que si decís Ah, sí Ingeniera Te decís Ah, bueno Pero que La gente viaja con título No creo No, no Te pedirán En el momento De sacar el pasaporte Ah Sí, eso tiene sentido No, pero está bien Si tienen Profesión Cirujano Pero te piden Que cuando Cuando vos Entre los requisitos Cuando pagás Todo eso Te dicen que si tenés Un título Lo tenés que llevar No, lo único que dice Es llevar Segura Tiquet de pago Y si querés agregar El apellido De tu cónyuge Hay que No sé Algo Trámite para Sí, no sé Porque ahí Yo qué sé A mí me preguntaron Yo no estaba preparado De hecho Tuve como 15 minutos Pensando que responder La primera vez Porque no sabía Qué responder Y lo charlamos Entre los dos Con el muchacho Todos Vos como la ves Cara de que me ves Claro ¿Qué hago? Me mataste Con esto Puedo llamar Por teléfono a alguien No, no se puede Usar el celular Entonces No sé qué contestar ¿Viste? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Claro Qué increíble Cada vez que dice Piden el título Vas pensando Siempre en la misma persona Qué cruz esta Que tenemos como uruguayo Gonzalo No sabía que en la jerga Callejera Periodista Era un eufemismo Para decir Bill Diller De fa 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 No No, no, no Pero qué tarado No Acá dicen Es imposible confiar No, porque es sobre la persona Esta que contaba Gonza Es imposible confiar En una persona A la que no le gusta El chocolate Dice la enfermera justiciera Bueno Hay de todo ¿Verdad? Y hay gente Capaz que hay gente Que incluso es alérgica Yo qué sé No sé No tiene por qué gustarla A todo el mundo ¿El chocolate? Sí Es raro No, no, no Yo conocí a una persona La conozco con esa persona Es un problema grave Con esa disfunción Sí Que no te gusta el chocolate Bueno, es raro Pero tampoco Bueno Vamos a ver Josefina Me dice Que no le gusta mucho El dulce leche Mmm Uhhh ¿Cómo lo fundamenta? Hay alguna explicación En algunas cosas ¿Cómo me viste? Lo que me pregunto A mí no me gusta Me da una tranquilidad Para el futuro Porque cuando algún guarango Diga No, le gusta el dulce leche Claro A ella el dulce leche No le gusta A ella el dulce leche No le gusta Yo te he que decir algo No vengo acá A tratar de revolcarte El hocico por el piso Pero A su sí le gusta Le gusta el dulce leche A su sí le gusta A su sí le gusta Mucho mejor padre que yo Le gusta el dulce leche Si te ponés un poquito A ella le pasa el dulce Te das cuenta que le gusta No, yo por suerte Ay, qué conversación rara No, yo este Le inculqué un gusto Que hasta el día de hoy Me estoy arrepintiendo Esa mañana Bueno No, no, no No, no No, y por favor Tampoco manden Ah, la fafafa No, no Por favor Corten con eso Y la Nutella Ah, bueno ¿Qué querés? Entonces ya la hiciste definirse Ya tuvimos esta discusión al aire ¿Nutella versus leche? No, yo lo que quería era Como padre Yo hacía mis panqueques Entonces yo quería Que ella disfrutara los panqueques Y bueno En algún momento Vi el frasco Nutella ahí Que estaba ocasionalmente en la casa Le meto ahí No sé por qué estaba Un frasco Nutella Le digo Ok Ponemos esto Para que Y después empezó Como el aviso De la galleta de arroz Y bueno Acá estoy Y los probé con esto Y le entro a poner al Paco ¿Y cómo le explicás A la criatura Que se produjo Que los camelones de carne No llevan Nutella No, pero salvo El tema no El tema es Ah, claro Claro No, por suerte Viste Alguien El otro día Nos estamos hablando De los pedidos de viaje No, si te animás A traer un frasquito Nutella De los chiquitos Que sea Así que siempre Que te sacan una foto Pones trompita No Bueno Alguien que dice Que te ofrece una sesión De fotos Que la liquidan 16 minutos Bueno, muy bien Primero lo voy a abinar yo 16 minutos Pucho prendido Y arriba del lugar Siempre pensé Que el músico En mi pasaporte Me iba a facilitar Entrar instrumentos musicales Al país Siempre genera Lo contrario Desconfianza Pasé Por acá Caballero Y preguntas interminables Bueno Lo que pasa es que el músico Es señal De adicciones No, no Pero se puede prestar Algo Esto que hicieron Es un gif De yo poniendo trompa A ver A ver Porque es como que Ay, que trompa ¿Eh? ¿Qué saliste? En barajas En migraciones En migraciones Me preguntaron Por mi profesión Después de una noche difícil Les dije Presidente de Anubio Resultó que era un argentino Bueno Pero Pasaporte Cuidado Una noche difícil Que en el avión Habrá sido viniendo para acá Una noche difícil Migraciones Salva fuerte Decir Qué raro un blanco Definiendo un clásico Saludo Dice Por favor Este otro dice En septiembre Me voy a Lima Y cada vez que veo Alerta Aeropuertos Lima Siento que no vuelvo más Bueno, se ve que es bravo En serio Bueno, también Está en la ruta No, no, no Digo Pero además de eso Con todo el sendero Se volvieron bichitos Bichitos Desconfiados Pero bueno, ya verlo Deberían estar prohibidos Los momentos Peñarol En las fotos de cédula Identidad o pasaportes Tengo varios amigos A los que se les asoma La casaca en la foto No puedo creer que alguien sea tan Ah, lógico Sí ¿Y cómo no? Con la casaca ahí Que ves el cuellito Y si no te haces un tatuaje Acá del escudo De uno que se lave Y te queda No, no, no ¿Hiciste eso? No, no, no Federico está Ale está haciendo Ale, ¿hiciste eso vos? Con la camiseta nacional No, no, no ¿Cómo? Y es que se veía el cuellito Azul, rojo y blanco Con la camiseta nacional Con la camiseta nacional Y lo peor es que la foto Es en blanco y negro Y nada Cosa que uno hace de joven Pero además te das cuenta Que vos, en el fondo Sos hincha Peñarol Y no te diste cuenta Eso es una actitud Hinchas Peñarol O sea, vos hiciste Un momento a Peñarol Con la camiseta nacional Lo sé Sí, sí, sí Tenés que salir del clóset Bueno, hay gente Que se hace tatuajes En noches descontroladas Bueno, uno es joven Con errores Pero la cédula ¿Fue eso? No, la credencial La credencial Es una vez en la vida Que haces eso Después de ocho horas De cola Ahí en la ciudad vieja Nadie te paró Y te dijo No tuve a alguien Que me aconsejara Y me dijera Esa la juventud está perdida Los nini Porque ahí Cuando salís de tu casa Ahí alguien te dice Pará, pará ¿Dónde va? No, me voy a sacar la credencial No, mi hija Y ahí La legislación anterior Permitía a un padre A una madre O a un tutor Correctivo Métale una zapateña En el culo No te vas a ir A sacar la credencial Con una camiseta de fútbol ¿Vos? Parado ¿Qué te pensás? ¿Qué te pensás? Que nosotros volteamos una dictadura Porque vos sabes Estabas gigada Porque claro Vos ibas con una camiseta En los años oscuros Ni siquiera habría credencial Pero te ibas a sacar Otro documento Con una camiseta de fútbol Terminabas Quedabas demorado Volvías a tu casa Si conseguías después Pará Con amigas teníamos En una época Ay, contame ¿Qué haces? No, no, pará Ay, ay A ver Era, no Por favor Sato Tenés la cabeza podrida No, no Me decías No, no Chicos Con Foto de perfil El escudo De Peñarón Y Peñarón En la portada De Facebook Por ejemplo En aquella época Bueno, de Nacional tampoco Pero habría que agregar esto ¿Verdad? La camiseta de fútbol En las fotos de los documentos Tampoco Deshidrata Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Secó Quedó como una pasa de uva Que anula para El Sara Por favor Me saqué Me saqué la credencial Con la camiseta Nacional Y ahí mismo Bueno, bueno, bueno Se entendió Se entendió Se entendió Salvadía No, no, claro Es que son Son como Se utilizan unos instrumentos especiales Claro Ah, con razón Se calentaron tanto ¿Viste? Porque me pasó No te tuvieron paciencia En otro país En un local comercial Me dice Bueno, firme la pantallita ¿Cómo no? Y yo ando con mi virome Siempre Y ahí le firmo Se puso como loca La señora Pero no ¿Qué te pasa? Bueno, hay más mensajes Me cansé de la democracia Esto lo dijo un tal Ese banchero O para no dejarlo Tan en evidencia Salvador B No, yo no dije eso Yo dije Que mi credencial Evidenciaba un exceso De democracia Porque tenía muchos sellos Bueno Que estás un poco como No, no, no Empalagado Los corolarios Que vuelven por cuenta De la democracia Yo me pongo en formato Fugolanga Entro a hacer El calentamiento previo Versión corta Y hago la de Diego En Italia Más le hago la de Diego Busco la cámara Y le encajo Ahora, pará También No descartemos La posibilidad Porque Las personas Que trabajan en inmigración Son Hombres y mujeres Policías Y como todos También tendrán Sus aburridías Dirán ¿Vos qué hacemos Vamos a agarrar una de Gil Y te agarra Y dicen Vamos a hacerle cantar El himno a este Vamos a decirle Que saltó Que es falso Que nos dio Que es colombiano Y yo que si nos divertimos Un rato Debe pasar eso Debe pasar Sato Por favor No vayas a decir Que sos operador Tratando de entrar A ningún país Si llegan a escuchar Lo que hacés Vas en cana Vos Fede Cuando Cuando fuiste a Alemania Por ejemplo ¿Qué dice tu pasaporte? No recuerdo No recuerdo La verdad que te pidieron Que vos pusiste Músico Debes haber puesto Punk rocker Punk rocker No creo que Algo de comunicador Algo de eso Acá algo muy raro Porque dice Gonza Te dejé en la puerta De tu casa Las cuatro vaquillonas Fainadas Donde retiro Mis entradas A los midachi En última fila Y ya te pago La diferencia Por la misma Yo no tengo nada Que ver con las entradas De los midachi Que estoy realmente Sorprendido Ocho Nueve funciones Vente en los midachi Bueno Es un espectáculo Artístico Muy alto nivel No me sorprende ¿Cuántas ¿Cómo se dice? ¿Plazas? Yo sé Sinceramente ¿Qué están haciendo Los midachi? Porque La Tota Pero claro La Leche Chocolatada Chisca Yo estoy Chisca Ayer vi en la previa Que estaba Miguel del Cel En el estadio Ahora lleva una impresión Maravillosa ¿Verdad? Un clásico A todo trapo Y además Porque tiraban Seiscientas veces El chivo Más o menos ¿Verdad? De que estaban los midachi Por vez número ocho Pero bueno Sí un éxito Gonza Ha sido Claramente Yo quedé muy sorprendido Un éxito Che Decía que tenemos Más mensajes Muchos con recomendaciones Jime Del tipo Y para cuando hagas El trámite de migración Pero lo vamos a estar leyendo En el correo del programa Ahora toca hacer una pausa Y volvemos de inmediato Ya anda Dando vueltas Por los Alrededor de la emisora Un julio César Míguez